¿Qué es el Seminarios Internacionales? Seis, siete horas de curso por día. La segunda vez que nos encontramos fue hace muy poquitos días, en el mes de septiembre. Volvimos a Honduras a ver cómo había surgido el trabajo, cómo estaba dando resultados y la verdad que nos sorprendimos gratamente. Hubo muchos cambios. Reforzamos sobre cosas que no habían quedado del todo claro. Hicimos hincapié en algunas otras cosas que nos quedaron pendientes de la vez anterior, pero por sobre todas las cosas estamos muy contentos porque vimos un progreso, un avance, la gente con mucha gana de aprender y poniendo en práctica todos los conocimientos que le dejamos. El seminario constó de una parte de lucha deportiva específicamente, una parte de preparación física, que la que más se desarrolló en ese aspecto fue Gabriela, dando la parte de preparación física específica para taekwondo. En realidad los bloques fueron, lo tratamos de dividir para que pudieran vivenciar todo, tanto como el combate deportivo magsogi como la preparación física. La preparación física la abordamos desde un lugar muy fácil para que se entienda desde todos los oídos, sino que no había que hacer un preparado para poder entenderlo y poder aplicarlo fácil en el doyán. Ese era nuestro objetivo. Así que en realidad en la parte de magsogi cubrimos todo lo que para nosotros era muy importante que ellos se quedaran y lo que nosotros vemos en el mundo, cómo se maneja para poder, para que todos puedan evolucionar y para que ellos tengan más cosas para trabajar. Y en la parte de preparación física, hablamos un poco de la preparación física en general, mostramos mucho y hablamos mucho de todo lo que es la parte de intermitentes, que es lo más específico de taekwondo, que es como trabajamos nosotros. Este año, además de haber ido las dos veces a Honduras, sumamos Perú, que el maestro, perdón, el sabonín Tulio Flores, nos invitó para poder ayudarlos también a crecer, para poder en realidad sembrar nuestra semillita de experiencia para que ellos pudieran tener un taekwondo más allornado. También los bloques fueron muy parecidos a los de Honduras, solo que los resumimos en dos días, pobres terminaron muy cansados, pero lo buenísimo es que se notó que de un día al otro ya veíamos resultados, ya veíamos como la gente empezaba a escuchar, cómo empezaban a trabajar el cuerpo a cuerpo, cosa que en Centroamérica quizás no están tan acostumbrados a trabajar con los protectores y recibir golpes. Y toda la parte de preparación física nos centramos mucho más en el intermitente que en la preparación física en general. Nuestra intención es volver a Honduras, como dije anteriormente, hay un proyecto de trabajo a tres años, la idea es viajar aproximadamente dos veces por año, eso nos va a la posibilidad de ir actualizándonos, actualizando a la gente y estando pautas de trabajo. En realidad nosotros apuntamos a los instructores, a capacitar a los instructores que son los que tienen a la gente durante todo el año. Entonces, al poder transmitir nuestra experiencia a los instructores, ellos después transmiten en sus dos llanos. Esa es la idea. Con respecto a Perú, siempre estamos a la espera de volver a hacer llamados, eso depende de las ganas de la gente que convoca. Nosotros estamos abiertos a todas las posibilidades, ya sea en Perú o en cualquier país. Eso no hay nada concreto en vista, pero la posibilidad de viajar y de seguir transmitiendo nuestra humilde experiencia está en mente. Eso va a depender de las ganas de los que convoquen en realidad. Este 2015 fue un 2015 raro, después de haber dejado de competir hace ya dos años y medio. El deportista se encuentra en una situación donde el taekwondo, si bien da clases, empieza a no encontrarlo. Y este año poder tener la oportunidad de viajar con Jonathan, de dar cursos, de poder compartir lo que uno vivió, lo que uno sabe, lo que uno sabe que funciona y lo que sabe que no funciona también. Y haber rendido para cuarto DAN fue para mí un año, por ahora es un año increíble. Me quedan dos meses ya, así que viene el 2015. El 2015 fue muy positivo. Yo tuve la oportunidad de trabajar con la selección nacional. Estuve exclusivamente a cargo de la preparación física y como colaborador de la parte técnica y táctica. Eso fue una experiencia muy enriquecedora, con sus diferentes matices, pero enriquecedora al fin. Tuve la suerte también de poder clasificar dos alumnos al campeonato mundial. Tuvieron una muy buena experiencia y desempeño. Eso en realidad me enorgullece como instructor. Y bueno, los proyectos son seguir perfeccionándome como profesional, tratando de hacer lo mejor posible por mis alumnos, por el país, si se da la posibilidad. Y de poder transmitir mi humilde experiencia. Yo digo que no es una verdad absoluta, simplemente es una manera de hacer las cosas que a mí y a muchos de mis compañeros nos dio resultado. Simplemente eso, poder colaborar con la gente que quiere progresar. Yo considero que la capacitación es algo fundamental y admiro realmente la gente que convoca personas de otros países o de otras escuelas para incrementar su conocimiento. Eso para mí es admirable. Y yo estoy dispuesto a ayudar en todo lo que pueda. Con mi humilde experiencia, ahí estaremos brindándonos al 100%. Hoy por hoy taekwondo, estoy trabajándolo de manera particular y personalizada con los adultos. Y tengo en Villa Urquiza, en Bucarelli Monroe, en el gimnasio Curva, doy martes y jueves a infantiles y taekwondo kids. Yo estoy dando clases actualmente en el Club Juventud Adrenal, en Zona Sur y en Capital Federal, en la Ciudad de Voto. Yo estoy en Cultura CrossFit, esos son mis dos centros de enseñanza que abarcan todos los días de la semana. Tengo un grupito bastante lindo de chicos, entrenan bien, tienen muchas ganas y bueno, muy contento por eso.